Hace meses Salgo a veces para olvidar Pero no lo puedo lograr Auxilio, salva mi vida No puedo vivir sin amor Auxilio, salva mi vida No puedo vivir sin amor Mis amigos no consiguen Hacerte a un lado Chicas huecas me persiguen Sin resultado A mi grito, ¿a dónde estás? Si me quieres regresar ya Auxilio, salva mi vida No puedo vivir sin amor Auxilio, salva mi vida No puedo vivir sin amor Auxilio, salva mi vida No puedo vivir sin amor Auxilio, salva mi vida No puedo vivir sin amor Mis amigos no consiguen hacerte ahondar Chicas huecas me persiguen sin resultado Va mi grito, ¿a dónde estás? Si me quieres, me irás allá Auxilio, salva mi vida, no puedo vivir sin amor Auxilio, salva mi vida, no puedo vivir sin amor Auxilio, salva mi vida, no puedo vivir sin amor Auxilio, salva mi vida, no puedo vivir sin amor Auxilio, salva mi vida, no puedo vivir sin amor Auxilio, salva mi vida, no puedo vivir sin amor Auxilio, salva mi vida, no puedo vivir sin amor Auxilio, salva mi vida, no puedo vivir sin amor Gracias por ver el video